Esta es Vida y Muerte del Fantoche Lusitano de Peter Weiss y la fotografía es de la función que hicimos en el Festival de Artes de Rennes, Norte de Francia. Esa es una obra muy fuerte, muy grande, de mucha importancia internacionalmente. En esa obra yo hago 14 apariciones de personajes eclesiásticos con un manto y una tela negra, cambios rápidos. Ahí estábamos, el fantasia lo hacía Fernando Pérez, uno de los veteranos número uno del TEC, que ya ha fallecido hace un tiempo. Y el que tiene el sombrero corcho para safaris en África es Jaime Tabacabal, que también ha fallecido. De blanco está Diego Vélez, que actualmente es actor en la televisión de Bogotá. Al centro estoy, haciendo personaje eclesiástico, y la dama es Gladys Garcés, que nos acompaña todavía. Eran 14 apariciones durante toda la obra que cubrían todo el panorama de la iglesia, y de la religión cristiana. Entonces yo hacía, desde seminarista, acólicos o monarquillos, diáconos, subdiáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenal, llegué a hacer hasta papa en esa obra. O sea, cubrí todo el panorama. Y era de mucho trabajo, cambios muy rápidos, y obviamente el personaje también tenía que variar, de alguna manera. Fue una de las obras fuertes, de las obras grandes que se hicieron en el TEC.